con todo yo siempre estuve contigo me tomaste de la mano derecha me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria a quien tengo yo en los cielos sino a ti y fuera de ti nada deseo en la tierra mi carne y mi corazón desfallecen más la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre hermanos a este Dios seguimos al que es nuestra porción para siempre aquel que llama capacita llama incapacita capacita y usa a ese Dios es al que venimos a buscar esta mañana estamos estudiando segunda de crónicas nos toca el capítulo 27 y vamos a comenzar orando quiero aprovechar de darle saludos a todos los que están aquí que el señor los bendiga mis amados gracias por tomar por tomarse el tiempo de venir y gracias por desear la palabra del señor y a los que se están conectando a través de facebook sean bienvenidos al señor los bendiga grandemente oremos padre en el nombre del señor jesucristo gracias por tu misericordia y tu amor y por permitirnos estar esta mañana aquí estudiando tu palabra señor vamos a estudiar la vida de un rey que señor fue no se dice nada malo de él y señor permítenos extraer la enseñanza para aplicarla a nuestra vida mi padre gracias por cada hermano gracias por cada persona del otro lado del de la pantalla señor gracias por los que hoy cumplen años y gracias señor por aquellos que te están buscando con una necesidad porque con toda seguridad te van a encontrar mi padre muchas gracias en el nombre del señor jesucristo amén y amén amén mis amados fíjense que en el capítulo anterior vimos la vida del rey usías un buen rey pero que se descuidó un buen rey que dejó que su carácter lo haga pecar contra dios un buen rey que al final de sus días se tomó atribuciones que dios no le había dado él buscó a dios fue un rey que buscó a dios dios lo prosperó pero el problema es que su corazón se enalteció ante la prosperidad que dios le dio siempre es bueno recordar velen y oren el espíritu está dispuesto pero la carne es débil ¿verdad? bueno ahora vamos a ver este rey del que no se dice nada malo solo se dicen cosas buenas estoy hablando del rey jotam y vamos a entrar la enseñanza dice de 25 años era jotam cuando comenzó a reinar y 16 años reinó en jerusalén el nombre de su madre fue jerusa hija de sadoc e hizo lo recto ante los ojos de jehová conforme a todas las cosas que había hecho usía su padre salvo que no entró en el santuario de jehová pero el pueblo continuaba corrompiéndose está hablando no se tomó las no se tomó las atribuciones que se quiso tomar su padre ¿verdad? porque ahí parecería que no fue a la iglesia nunca no entró en el santuario no pero está hablando de lo primero que quiero mostrarle es hizo lo recto y eso es una eso es una una gran cosa hizo lo recto ante los ojos de Dios una cosa que en la que me gusta meditar mucho y y que comparto también mucho con las personas es más importante que lo que la gente habla de de mí es lo que Dios sabe de mí o sea si Dios un día va a hacer que escriban mi historia ¿qué va a decir Dios? ¿va a decir que fui perverso? ¿va a decir que mi corazón se infatuó? ¿va a decir que que hice lo recto? ¿qué va a decir el Señor? ¿qué diría el Señor respecto de mí? y es algo que usted y yo tenemos que preguntarnos constantemente constantemente ¿qué va a decir si en la historia que se está escribiendo en el cielo que Dios la sabe ¿qué se va a decir? fue un buen pastor fue un buen hombre temió a Jehová buscó al Señor fue un buen esposo ¿qué se va a decir? y eso es lo que nos tiene que importar a veces andamos tan preocupados de lo que la gente piensa de lo que la gente dice y a la hora de la verdad hermano eso no importa lo que más importa es lo que Dios sabe y no dije lo que Dios dice lo que Dios sabe porque esa es la verdad de mi vida lo que Dios sabe este hombre hizo lo recto ante los ojos de Jehová tuvo un buen ejemplo de su papá hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho Husías su padre salvo que no entró en el santuario de Jehová pero el pueblo continuaba corrompiéndose y lo que quiero mostrarle aquí es hizo lo recto el problema no era el rey en este caso el problema era el pueblo porque mire lo que dice pero el pueblo continuaba ¿qué? corrompiéndose corrompiéndose hermano generalmente cuando algo falla a ver si la iglesia se cayera si hubiera un problema aquí ¿quién sería el culpable? el pastor ¿no ve? sería el pastor pero hay ocasiones en que el problema no es el de adelante hay ocasiones en que el problema es el corazón del pueblo y eso estaba pasando aquí acuérdense estos eran el remanente eran como el sumum del pueblo de Dios estos eran los que tenían que seguir a Dios estos eran los que deberían andar en perfecta rectitud delante de Dios estos eran la iglesia de ese tiempo la verdadera iglesia pero si se da cuenta el pueblo de Dios de ese tiempo al igual que el pueblo de Dios de este tiempo tienen el mismo problema la gran mayoría está chueco y hay un poquito de gente que se guarda ahora oro para que usted y yo seamos de los que se guardan ¿cuál es la mejor manera de guardarse en Dios? es conocer su palabra y vivirla vivirla conocer la palabra y vivirla esa es la mejor manera y y hacer que esto sea nuestra naturaleza entender que somos ciudadanos celestiales que somos del cielo y que debemos vivir lo que Dios quiere que vivamos eso hizo este rey y tuvo el ejemplo de su papá y tomó el buen ejemplo de su papá eso quería poner tomó lo bueno de su padre y desechó lo malo pudo haberse tomado atribuciones también pudo haber que se ha querido meter al templo pero no lo hizo la biblia dice escudriñenlo todo retengan lo bueno escudriñadlo todo retened lo bueno eso hizo este rey y lo aplicó a su vida es muy bueno lo que él hizo ahora edificó la puerta mayor de la casa de Jehová y sobre el muro de la fortaleza edificó mucho se preocupó por la casa de Dios oiga como lo aplico a mi pastor usted está queriendo que yo traiga unas nuevas puertas y le cambie al templo porque aquí dice que restauró las puertas no ahora la casa de Jehová es usted y usted se tiene que preocupar por la casa de Jehová usted es templo del Espíritu Santo y usted se tiene que preocupar por el templo del Espíritu Santo si antes para el sacerdocio era complicado bastante complicado para usted y para mí se hace imposible si no nos agarramos del Señor no hay manera de que usted se preocupe por el templo de Dios si su mente no está en Dios porque como ahora usted es el templo si su corazón está tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera ¿por qué? porque en ti ha confiado entonces hermano hoy usted se tiene que preocupar más que antes todavía por la casa del Señor porque hoy la casa del Señor es usted es usted edificó la puerta mayor de la casa de Jehová y sobre el muro de la fortaleza edificó mucho además edificó ciudades en las montañas de Judá y construyó fortalezas y torres en los bosques todo lo que usted mira es notorio que Dios estaba con él también tuvo el guerra con el rey de los hijos de Amón a los cuales venció y le dieron los hijos de Amón en aquel año 100 talentos de plata 10.000 acorros de trigo y 10.000 de cebrada esto le dieron los hijos de Amón y lo mismo en el segundo año y en el tercero mi hermano Juancito buen día así que Jotam se hizo fuerte ¿por qué? porque preparó sus caminos delante de Jehová su Dios y esa es la segunda cosa que le quiero mostrar esto va a ser 1 al 5 hizo lo recto ante los ojos de Jehová y preparó sus caminos delante de Jehová su Dios ¿qué significa esto de preparó sus caminos? ¿qué les dice? si alguien le preguntaba ¿qué significa que un tal rey Jotam preparó sus caminos o preparó sus caminos ¿qué significa? ¿qué le dirían? se hizo fuerte porque preparó sus caminos delante de Jehová su Dios ¿qué quiere decir esto? ¿qué es preparar sus caminos delante de Dios? ¿se comportó como a Dios le agrada? ¿y cuál es la manera de comportarse como a Dios le agrada? ¿obediencia a qué? ah sí hay que prestar atención a la palabra hermanos ¿saben por qué estudiamos todos los días? porque esta palabra puede tiene el poder de transformar nuestras vidas pero no solo eso nuestras vidas nuestro entorno y nuestra eternidad está siendo cambiado por la palabra mire la importancia que hay que darle a la palabra este hombre dice preparó sus caminos delante de Jehová a su Dios ¿qué quiere decir eso? ¿cómo preparo mis caminos? temor de Jehová tengo temor de Dios conocimiento de Dios no no es que tengo temor de Jehová porque me enseñó otro no tengo conocimiento de Dios y a través de eso yo veo como Dios ha tratado a diferentes personas yo veo que ha pasado con los que se apartan de él veo que ha pasado con los que malversan su gracia y entonces basado en eso pues preparo mis caminos delante de Dios y no necesito conformarme al mundo y no necesito conformarme a otras personas estoy siendo conformado a la imagen de Cristo dejo que Dios obre en mi vida dejo que Dios guíe mi vida dejo que el Espíritu Santo de verdad guíe mi vida entonces tengo temor de Dios que es el principio de sabiduría y como temo a Dios por ejemplo no sé cómo guiar a mis hijos y si o no padres que llega una edad en que los hijos ya llegaron a cierta edad y ya uno empieza a decir Dios mío y qué irá a pasar con mi hijo si o no ay ya enteró 15 ya enteró 14 ay tiene 13 tiene 17 Dios mío y ahí si yo no lo instruí bien cuando estaba chiquito cuando era niño ahí se hace más difícil guiarlo y ahí lo único que queda es aferrarse a la palabra a buscar al Dios de la palabra y decirle Señor ayúdame Señor por favor ten cuidado con el corazón de mi hijo Señor guíalo a toda verdad Señor yo le voy a estorbar lo más que pueda le voy a estorbar lo más que pueda yo saben yo bendigo a esos padres que estorban a sus hijos bendito sean de verdad si a mí no me hubieran estorbado yo no estaría aquí probablemente yo estaría muerto o probablemente estaría extraviadísimo pero maminga que me estorbaron me tocó la peor de las madres en el buen sentido de la palabra no se la podía charlar no había manera oye parece que ella había vivido antes que uno pero se lo sabía todo y uno venía y quería engañarla y ella le salía con honor a mí no me la charla soy tu madre me gusta porque siempre que hablan de un rey hablan de su madre se dieron cuenta porque ustedes mamás son las encargadas de mostrarle la gloria de Dios a los hijos por eso yo bendigo a las mamás que vienen que escuchan que están conociendo a Dios porque ustedes son las que más paran con los hijos correcto temor de Dios conocimiento de Dios a esto hay que agregarle algo que es importantísimo adoración cuando temo a Dios y conozco a Dios quiero hacerlo recto delante de él y la esencia de la adoración es la obediencia acuérdense el círculo de la protección de Dios pase lo que pase sé que estoy protegido por Dios cuando lo honro y le obedezco honra y obediencia es algo que usted tiene que cultivar en su vida preparar los caminos es eso honro a Dios y obedezco a Dios entonces tengo mi negocio para la honra y gloria de Dios y le voy a obedecer a él si él dice que lo haga de esta manera lo voy a hacer de esta manera tengo mi hogar y voy a guiar mi hogar para honra y gloria de Dios voy a rectificar mi hogar hasta que mi hogar quede de la manera que Dios estableció tengo mis hijos los voy a educar para la gloria de Dios los voy a criar en la disciplina y amonestación del Señor hasta que ellos un día conozcan al Señor así que Jotam se hizo fuerte a usted le gustaría ser una persona fuerte que digan oye ese cristiano es fuerte es fuerte viste la familia de Edgar que familia fuerte viste la familia de Juan Cuellar familia fuerte oye viste la vida de Felipe se hizo fuerte viste esa mujer Glenda que un día llegó toda desorientada a los caminos del Señor preocupada se sentía débil si pero buscó a Dios confió en Dios preparó sus caminos en Dios temió a Dios buscó conocimiento de Dios y adoró a Dios hermanos ese es todo de ustedes y de mí temer a Dios conocer a Dios y adorar a Dios así que Jotam se hizo fuerte porque preparó sus caminos delante de Jehová su Dios versículo 7 los demás hechos de Jotam y todas sus guerras y sus caminos aquí están escritos en el libro de los reyes de Israel y de Judá cuando comenzó a reinar era de 25 años y 16 reinó en Jerusalén y durmió Jotam con sus padres y lo sepultaron en la ciudad de David y reinó en su lugar Acas su hijo dos cosas marcan el éxito de la vida de Jotam lo primero es hizo lo recto ante los ojos de Jehová y en realidad eso debería ser lo segundo porque el éxito de él era porque preparó sus caminos delante del Señor esto es hasta el 9 no sé qué mis hermanos la pregunta miren dos cosas que si usted presta atención a estas dos cosas su vida va a cambiar su entorno va a cambiar su corazón va a andar en paz y no importa el tiempo que usted viva el tiempo que usted viva se verá para honra y gloria del Señor por ende si el tiempo que usted vivió fue para la gloria y honra del Señor su eternidad también su eternidad también no importa que los otros se caigan no importa que los otros hagan lo malo no importa usted persevere usted prepare sus caminos delante de Dios voy a negociar Dios va a estar ahí voy a conversar con alguien Dios va a estar ahí voy a hablar con mi esposo o con mi esposa Dios va a estar ahí voy a ir a la iglesia Dios va a estar ahí voy a comprar o vender Dios va a estar ahí voy a estudiar Dios va a estar ahí anoche comenzamos una serie de estudios que van a darse durante todos los días jueves y estamos estudiando acerca del Espíritu Santo porque por ahí corrió un rumor de que nosotros no creemos en el Espíritu Santo que locura de que aquí no está el Espíritu Santo y estamos estudiando al Espíritu Santo porque ciertamente conocemos al Espíritu Santo solo que no no nos desmandamos en el nombre del Espíritu Santo como pasa en algunos lugares pero bueno hemos comenzado a estudiar y estábamos anoche estudiamos al Espíritu Santo como persona y el Espíritu Santo es personal el Espíritu Santo no es una fuerza no es un aire no es un soplo no no el Espíritu Santo es Dios mismo y es una persona y siente habla planea planifica ejecuta y ¿saben qué es lo más hermoso? se humilla a morar en nuestros corazones el Espíritu Santo dentro de nosotros nos está guiando a la verdad entonces debo pensar con esto en mente preparo mis caminos delante del Señor debo pensar doquiera yo vaya el Espíritu Santo de Dios está en mí y el Espíritu Santo está revelando al Señor Jesucristo en mi corazón entonces ¿cómo preparo mis caminos? entre más de Cristo tengo entre más mi día a día refleja y revela el carácter de Cristo como hombre más preparado está mi camino delante de Dios ¿sabe? Dios no va a Dios no va a mirar qué tan bueno fue usted Dios va a mirar qué tanto dejó usted que Cristo lo cambie Dios no Dios no busca que usted sea bueno por usted mismo de hecho Dios sabe que usted por usted mismo no puede ser bueno por eso mandó a su hijo por eso el Señor Jesucristo vino y murió para que usted y yo seamos demos la talla no por nosotros mismos sino en Él entonces ¿sabe cómo prepara usted su camino ahora delante del Señor? viviendo a Jesucristo creyendo en Jesucristo dependiendo de Jesucristo y eso dará como resultado que usted dará lo recto ante los ojos de Dios ahora cuando usted hace lo recto ante los ojos de Dios el paso siguiente es usted es prosperado es prosperado y aquí en esa porción dice que fue prosperado y se hizo fuerte porque preparó sus caminos delante de Jehová su Dios ¿saben mis amados? dos cositas el anhelo de mi corazón es que este día usted aunque sea este día o a partir de este día usted prepare su camino delante de Dios usted sepa que si usted conversa algo aún en los secretos Dios va a estar ahí entonces voy a charlar para Dios voy a comprar para Dios voy a vender para Dios voy a planificar para Dios y todo lo que hagan háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres ¿ya vio? también mis amados Padre gracias por la vida de Jotam por lo que podemos aprender a través de él Señor te pedimos que nos permitas tener estas dos actitudes tan buenas de este Rey Señor y que de verdad preparemos nuestros caminos delante de ti y Señor que hagamos lo recto ante tus ojos Señor permítenos conocerte entenderte relacionarnos contigo Señor Padre el propósito de reunirnos en la mañana es este precisamente conocerte a ti al Dios de la Biblia y Señor vivirte a ti el Dios de la Biblia te pido que bendigas a mis hermanos a cada uno de ellos Señor y te pido Señor que guardes mi corazón y que me enseñes a velar Señor constantemente y a orar Señor constantemente para que mi corazón esté preparado y mis caminos preparados delante de ti Señor y Padre que esto dé como resultado hacerlo recto delante de ti y que tu bendición esté sobre nuestras vidas mi Padre muchas gracias en el nombre del Señor Jesucristo Amén y Amén